Bueno, la canción que sigue se llama Tengo, es un bolerito, que ya lo pueden encontrar ahí en todas las plataformas digitales. Tengo millones de tajos Tengo palabras para darte Tengo miles de versos que entregarte no te vayas Tengo suspiros que suspiran por quedarse Ocultos en tu boca y ser parte de tus días Tengo la locura de nombrarte en la mañana Las caricias que sin ti no sienten nada Tengo secretos para este amor Tengo cicatrices que se olvidan con tus besos Mis maneras de decirte lo que siento Tengo estas brazos para los dos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que has cambiado la manera En que miro los paisajes Tengo Asiedades que parecen un castigo Porque en cada paso te llevo conmigo Tú tan aparte Tengo un calorcito que de ti quiere abrazarse Surgar la noche aunque tiene que acabarse Para dar vida a un amanecer Tengo cicatrices que se olvidan con tu tiempo Tantas formas de decirte que te quiero Tengo estos brazos Que de ti son Tengo estas manos Que de ti son Tengo estos brazos Gracias por ver el video